Precisamente comenzamos hablando porque esta mañana presentaron a Julio César Valdivieso como el nuevo técnico de Olo. Dos años y ocho meses después, Julio César Valdivieso comienza su segundo ciclo como entrenador de Olo Ready. En la presentación oficial, la dirigencia confirmó que el técnico fue contratado para devolver la esencia aguerrida al equipo representante de la Ciudad del Alto. Valdivieso, fiel a su estilo, confirmó que dará prioridad a los más jóvenes, casi confirmando la salida de varios experimentados, tal es el caso de Arnaldo Jiménez, Rodrigo Romayo y Juan Carlos Arce. Sobre todo en nuestro país, entonces le dimos a ello, el proyecto es para dos años, veremos qué es lo que pasa, pero en todo caso el fútbol son resultados. Firmo contrato hasta diciembre de este año con la posibilidad de renovación de acuerdo a los resultados.